Consternación ha generado en el Valle de Aconcagua la dramática situación vivida por una menor que fue violada en reiteradas oportunidades por su propio padre. Una experiencia traumática que seguramente será difícil de borrar. De acuerdo a lo expresado por el fiscal Jorge Alfaro, estos abusos se venían consumando desde el año 2012. El caso lo dio a conocer la pequeña a través de una carta dirigida a su profesora, tras lo cual se entregaron los antecedentes a la Brigada de Delitos Sexuales de los Andes. Quienes logran establecer que efectivamente la menor, al menos desde que tenía 13 años, era violada por su padre y que además cometía dicho ilícito en el interior del domicilio, sin conocimiento de su madre. Se logra, por tanto, pesquisar el ilícito. Se reúnen medios de prueba suficientes, de razón con la cual el diputado pasa a control de detención, donde es formalizado y se decreta la medida que obtiene la depresión preventiva en su contra. El progenitor amenazaba a su hija diciendo que si contaba lo que ocurría a su madre, ella sería la responsable de la ruptura familiar. Frente a su desesperación, la niña comenzó a autoinferirse heridas en los antebrazos. Para el psicólogo Tomás Cubarrubia, esta situación de la joven se conoce como trastorno de desarrollo de personalidad al límite. Se tiende a desarrollar principalmente en la adolescencia, tiene factores como tema más traumático. En el caso particular de esta chica que estuvimos viendo en la prensa, como muy bien ya todos saben, a la base estaba el tema de la situación de una relación de abuso constante y bastante larga y no solamente una relación de abuso, sino que además por una de sus principales figuras de apego, que es su papá. Donde se encuentra el conflicto propiamente tal, donde se encuentra el abusador, es dentro de la familia, genera repercusiones que van mucho más allá desde el punto de algunos pilares, que es el tema de la confianza. Para cualquier trabajo que se quiera hacer de intervención, ya sea pronta con esa persona, con esta chica, o a más mediano y largo plazo, lo fundamental que se debe trabajar es precisamente recuperar la confianza. Para el profesional, la dinámica de poder a la que estaba sometida esta joven es bastante común. Por otro lado, está el distanciamiento que les ocurre a los jóvenes en esta etapa de la vida, donde ella perdió la confianza al interior de la familia. Buscó refugio en sus más cercanos, de ahí que haya entregado la carta a su profesora. Probablemente la profesora particularmente vendría siendo la figura de confianza más cercana que tenía y de mayor seguridad. Ahora, como te digo yo, eso también puede ser muchas veces a partir de una amiga, de un tío, etc. Independiente que sea un fenómeno que tal vez podamos decir que es propio de la sociedad, no es la idea que ocurra. O sea, no por eso uno debe permitirlo ni avalarlo. Y un poco también, insisto, el llamado es a compartir, a establecer mejor comunicaciones con los amigos. Ojo, en este tipo de situaciones muchas veces no solamente contamos con profesores, docentes, paradocentes, padres, etc. A los mismos amigos. Muchas veces, más cuando estamos hablando de la adolescencia, es la principal red de apoyo que tienen estos chicos. Para el psicólogo es importante mantener siempre el contacto con los hijos y sus amigos para no perder la confianza en la familia o en el núcleo más importante que tenga este joven. Las heridas causadas por el abuso sexual, sea este incesto, trauma sexual, violaciones, acoso sexual o la mezcla de estos, más los traumas del desarrollo que todos tenemos, en todas ocasiones nos fuerza a llevar nuestra atención donde la herida está. El tratamiento toma su tiempo y a veces el camino puede ser largo y doloroso.